...con una cinticia escala de prioridades en las que nos estamos obligando un poco a elegir. Por eso se hace un poco raro hablar en estos tiempos desde la plataforma en Torla Vega no se toca a la que hoy represento, para defender la cultura independiente. Pero llega un momento en el que hay que esforzarse para retomar nuestras vidas. Hace año y medio que empezamos una lucha para que el Ayuntamiento de Torla Vega cumpliera con los compromisos que adoptaron en pleno por unanimidad allá por el 2017. Aquellos por los que el Ayuntamiento de Torla Vega se comprometía a que en un plato máximo de seis meses se creara una ordenanza de actividades culturales de base para facilitar la accesibilidad en la obtención de licencias y permisos para la organización de eventos musicales en espacios privados como bares, salas así como en espacios públicos de la ciudad. Aprobando a su vez una partida presupuestaria denominada Propuestas Musicales dependiente de las Concejalías de Cultura o Cistejos que permitiese el apoyo directo a las propuestas musicales que durante el año se reciben para la realización en Torla Vega. Cuatro años después, ¿sabéis dónde estamos? Prácticamente en la casilla de salida. Ante la impasibilidad y el olvido decidimos hacernos huir y nos unimos en la plataforma Torla Vega no se toca para exigir que desde el consistorio se cumplieran las promesas y los compromisos aprobados y que cayesen una vez más en el olvido. La responsabilidad de redactar una ordenanza facilitadora y repito que son los términos que utilizaron ellos, facilitadora para los eventos de pequeño formato, recayó en el concejal José Luis Urraca. Tardó dos años en anunciar la creación de un borrador que a su vez tardó otros cuatro meses en redactar para mostrar una esmirriada propuesta de cuatro hojas a una cara en una mesa de trabajo en la que ha presentado más trabas que propuestas o soluciones y se ha escudado una y otra vez en los técnicos municipales forzándoles a ejercer responsabilidades más allá de sus competencias, siempre poniendo como excusa la ley de espectáculos de marzo del 2017. Si dicha ley es tan insalvable, nos quedan dos opciones a cada cual más preocupante. O los concejales votaron sin haberle ido publicar la ley publicada meses antes, o, conociendo la problemática, adquirieron compromisos a sabiendas de que no iban a ser capaces de cumplir mostrando una total despachate. Nosotros, por nuestra parte, sabemos que con trabajo y buena voluntad se puede hacer una normativa que facilite los eventos de pequeño formato compatible con la vida de la ciudad. Si bien la labor del concejal José Luis Urraca ha sido un obstáculo para nosotros, extendemos nuestras demandas a todos los miembros de la corporación municipal. Que ahora mismo están mirando para otro lado, después de darse palmaditas en la espalda por haber levantado la mano en una votación, sabiendo que no se está llevando a cabo todo aquello que han vendido como un triunfo. Los logros finalizan con los hechos, no con las promesas. En la plataforma, en Torladega no se toca, no entendemos de colores políticos, pero sí tenemos muy claro quién intenta ayudar, quién pasa del tema y quién es un obstaculo. Ahora, estamos pasando por las secuelas de una pandemia. Desde diferentes grupos y asociaciones, se está haciendo un increíble esfuerzo, como el de este festival, para ayudar a la cultura en los momentos más difíciles. Y que la cultura, a su vez, ayude a la ciudad cuando más lo necesita. Se está trabajando en adaptarse y reconvertirse a las adversidades, siempre desde la responsabilidad y así seré que queremos que siga siendo, demostrando una vez más que somos los primeros interesados en que las cosas salgan bien. Solo pedimos las herramientas administrativas que nos han prometido para facilitar la expresión cultural latente de una ciudad con un enorme potencial como es Torladega, porque la cultura local e independiente es imprescindible. Queremos devolver este movimiento cultural a mucha gente que lo necesita, económicamente, directa o indirectamente. Queremos que toda la ciudad pueda disfrutar de un producto autóctono, rico y variado, más allá de Operación Triunfo, los 40 principales o la voz. Queremos que la cultura local de Torladega se pueda autogestionar y que, por supuesto, sea compatible con la vida de los vecinos. Queremos que la cultura local de Torladega deje de tener que elegir entre no tocar en nuestra propia ciudad o hacerlo ilegalmente como proscritos. Solo queremos que el excelentísimo Ayuntamiento de Torladega cumpla con lo que ha prometido y eso es algo que no se nos va a olvidar.